Bien, espalda recta, hombros en línea, el cuello en línea con la columna, intentamos alinear la espalda, alinear las lumbares, que no se nos hundan. Vamos a inspirar y expirar por nariz, vamos buscando una respiración profunda, alargada y relajando un poco. No, 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 no. Bien, inspiramos, expiro, miramos a nuestra derecha, y miro al centro. Es, izquierda. 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 En los brazos y los brazos a los lados del cuerpo. Y subo brazos, a los lados del cuerpo. Miramos aquí las manos. Mantén una espalda estirada, es, bajo brazos, mentón, in, es, in, es, in, es, in, es, inspiro, miro al frente, apoyamos manos sobre las rodillas, inspiro, expiro, dejamos redondear la espalda, bajamos mentón, inspiro, subo, alargo la espalda, miro al frente, es, redondeo, y, es, in, pelvis neutro, largo la espalda, es, pelvis al ombligo, subido, redondeo la espalda, dejamos caer el monotón hacia el pecho, in, es, in, es, in, bien, al expirar apoyamos mano derecha a un lado y el brazo izquierdo por encima, presionamos, alejamos el codo de la cabeza, estiramos bien el brazo izquierdo, mantengo, inspiro, voy al centro, expiro, expiro, al otro lado, tenemos la espalda estiradita, no nos encogemos, in, en, en, es, y, es, en, y, inspiro, dentro, al expirar giramos hacia la derecha, mano derecha por detrás, mano izquierda, rodilla derecha, y empujamos con la mano izquierda, para girar lo que podamos y mirar por encima del hombro derecho, mantenemos un par de respiraciones, respiro, respiro, vuelvo, respiro, al otro lado, mano derecha, a la rodilla izquierda, mano izquierda, atrás, y mantenemos la torsión y la mirada por encima del hombro izquierdo, respiramos por nariz, bien, volvemos, y apoyamos con la mano izquierda, las manos a los lados, vamos a la posición, postura de cuadrupedia, bien, las muñecas a altura de hombros, rodillas a la altura de cadera, separación de manos y piernas, ancho del tronco, empeines contra el suelo, el cuello en línea con la columna, inspiro, expiro, llevamos el mentón al pecho, la pelvis hacia el ombligo, redondeo espalda, postura del gato enfadado, inspiro, pasamos ya directamente a la posición, postura del gato contento, mirando al frente, llevando la pelvis hacia la espalda, arqueando la espalda hacia el suelo, hombros lejos de las orejas, brazos activos, as, in, as, in, as, e, as, y es en todo el pecho pelos al ombligo, redondeo espalda y con la espalda redonda vamos hacia los talones brazos bien estirados mantenemos los glúteos hacia los talones y estiramos bien, desde esta postura vale, tal y como estamos vale, escapulas abiertas brazos bien estirados los glúteos hacia los talones a pesar de querer tirar, llevar las manos lo más lejos posible los glúteos no se despegan vale, en esta postura de aquí, ahora sí que nos vamos a mover vamos a inspirar y al expirar vamos a ir tal y como fuimos hacia atrás vale, con el mentón al pecho la pelvis al ombligo la espalda redonda vamos a ir hacia delante soltando el aire lentamente hasta llegar adelante vale, a la posición del perro boca arriba vale, los hombros lejos de las orejas mantenemos el empuje mirada al frente bien inspiramos aquí vale, hacemos una pausa y al expirar volvemos hacia atrás lo primero que hacemos es bajar el mentón y con la pelvis al ombligo y a la espalda redonda desde el principio vamos hacia atrás el ombligo de la espalda hasta llegar atrás vale, aquí ya se estira la espalda por sí sola vale, mantenemos los glúteos bien estirados y inspiramos mantenemos es vamos hacia adelante muy importante mantener la espalda redonda la pelvis hacia el ombligo y al llegar hacia adelante ya se estira por sí sola la espalda bien, no os dejéis caer tampoco vale, no es bueno aquí para los lumbares hundir tanto vale con bajar aquí mantener la pelvis nos llega brazos activos inspiro es mentón espalda redonda soltamos el aire lentamente vale, tiene que durar todo el trayecto hasta llegar atrás una vez que llegamos atrás inspiramos y soltamos aire yendo hacia adelante lentamente para que nos dure todo el trayecto inspiro es in in as in as as In Es Apoyamos los dedos de los pies Expiro Perro boca abajo Quedamos aquí un par de respiraciones Alineamos bien la espalda Si hace falta, flexionamos primero Alineamos bien la espalda Escápulas abiertas Y comenzamos ya a estirar Piernas, bajar tal vez al suelo Mantenemos la mirada De los tobillos Bien, caminamos hacia las manos Apoyamos manos detrás Y nos sentamos Adelantamos un poquito Los glúteos Y apoyamos mano, codo, hombro Y nos quedamos boca arriba Bien, planta los pies en el suelo Separación más o menos al ancho del tronco Brazos al lado del cuerpo El cuello en línea con la columna La pelvis neutra Bien, inspiramos Abro costillas Al expirar Llevamos la pelvis al ombligo ¿Vale? De manera que ya despegamos los glúteos Bien Y sin frenarnos Vamos a subir Soltando el aire lentamente Hasta llegar arriba Bien Una vez que llego arriba En apoyo Tanto de homópatos como de hombros ¿Vale? Como de manos Como de planta los pies Inspiramos Y al expirar Bajamos Manteniendo el empuje De la pelvis Hacia el ombligo Para bajar Vértebra a vértebra Pélvis neutra Inspiro Es In Es In Pélvis neutra Es Pélvis rondillo In 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 Is In In Mantenemos arriba, respiramos por nariz, mantenemos nuestras respiraciones profundas, alargadas. Mantenemos arriba, respiramos, respiramos. Pero si queréis mantener un poquito aquí, descansar un poquito aquí, con piernas con rodillas al pecho, quedamos aquí un par de segunditos, un minutito, lo que os haga falta. Bien, y ahora vamos con la postura invertida. Bien, las posturas invertidas se suelen hacer después de la clase, después de hacer lo que viene siendo la clase. Todo lo que viene siendo el sol, posturas de pie. Después de todo eso, se hacen las posturas invertidas y luego la relajación. Entonces, hoy vamos con las posturas invertidas. Para comenzar, si es la primera vez que lo hacemos, es mucho mejor que lo hagamos en la pared. Es recomendable, yo prefiero que lo hagáis en la pared. Y os lo voy a explicar como si estuviese en la pared. Aquí no podemos grabar en la pared, así que vamos a hacerlo desde aquí. Bien, entonces, imaginaros que las piernas están apoyadas en la pared. Es importante que los glúteos queden bien pegaditos a la pared. Desde los glúteos a los pies. Bien, una vez aquí, podemos quedar aquí un poquito. Es más, recomiendo quedar aquí un poquito, relajando un poquito. Dejamos que la sangre baje al corazón. Una vez que estamos aquí en la pared, lo que hacemos es bajar la planta de los pies a la pared. Y de aquí, empujamos. De manera como el ejercicio anterior, por eso hice el ejercicio anterior. Vamos a empezar a despegar la cadera. Pero desde aquí, con la planta de los pies, empujamos y despegamos la cadera. Con lo cual, quedaríamos más o menos así. Bien. Entonces, aquí mantenemos un poquito. ¿Vale? Esto, no os olvidéis que estamos en la pared. ¿Vale? Estamos en la pared. Bien, apoyamos ahí y quedamos con lo que haga falta. Bien. Una vez que estamos ahí en la pared, lo que hacemos es soltarnos. Bien. Juntamos bien los codos. Colocamos las manos a la altura de la cadera. Bien. Y soltaríamos un pie y luego el otro. ¿Vale? Esto en la pared. Bien. Llevamos la puntita de los dedos como si estuviésemos de pie. ¿Vale? Como si estuviésemos suelo debajo de la planta de pie. Y quedamos aquí. Todo lo que podamos. Respirando por nariz. Lo más alargado posible. ¿Vale? De a poquito, si podéis, bajamos más las manos. ¿Vale? Hacia el suelo. Para mantener, mantenernos un poquito más erguidos. ¿Vale? Y por último, la postura final es con los pies estiraditos. ¿Vale? Con los empeines estirados. Bien. Primero mantenemos aquí. Y luego podemos estirar un poquito y mantener todo lo que podamos. Y luego podemos estirar un poquito y mantener todo lo que podamos. Bien. Lo voy a volver a repetir. ¿Vale? Y de paso aprovecho para explicar cómo bajamos. Bien. Acordaros que estamos con la pared. Aquí. Más o menos. Entonces lo que hacemos es apoyar un pie. Apoyar el otro. Bien. Y a partir de aquí lo que hacemos es bajar, igual que en el ejercicio anterior. Bajar vértebra a vértebra. ¿Vale? Esto con el apoyo de los pies en la pared. Bajar vértebra a vértebra. ¿Vale? Mucho más despacio de lo que lo he hecho. ¿Vale? Solo que sin la pared es más complicado. Bien. Vértebra a vértebra. Y quedamos con las piernas contra la pared. Relajamos aquí. Todo lo que queráis. ¿Vale? Con las palmas viniendo al techo. Y relajamos aquí. Bien. Voy a explicar otra vez cómo subimos. ¿Vale? Desde aquí. Incluso si queréis hacer esto y volver a repetirlo, podemos también. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Apoyar un pie en la pared. Apoyar el otro. Bien. Empujamos con la planta de los pies. ¿Vale? Siempre tirando de la pelvis al ombligo para subir vértebra a vértebra. ¿Vale? Hasta llegar a esta postura. ¿Bien? Una vez que estamos aquí. Quien se anime y pueda. ¿Vale? Sin miedo. Suelta un pie y el otro. ¿Vale? Bueno, estamos ahí. Lo que tenemos que ir buscando con el tiempo es alinear todo lo que podamos. La espalda y la espalda y las piernas. Bien. Lo que tenemos ahí, respiramos por nariz, los codos. Importante que estén lo más pegadito uno de otro. ¿Vale? Es lo que nos va a dar un poquito más de soporte a la hora de mantenernos en la postura. Una vez que estamos aquí, relajamos, nos centramos en la respiración, que es una respiración profunda, alargada, que fluya. ¿Vale? 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 Bien. Apoyamos un pie, apoyo el otro en la pared y bajamos despacito, vértebra, vértebra. Y quedamos dos minutitos, ¿vale? Tres minutitos, lo que necesitemos, con las piernas estiradas, ¿vale? Todos estos ejercicios justamente es para que toda la sangre de las piernas del tronco bajen al corazón, ¿vale? Para que fluya más rápido la sangre, ¿vale? De todo el cuerpo que vaya mucho más rápido al corazón, ¿vale? Se busca un poquito eso después de toda la práctica. Bien. Y por último, claro, la relajación, ¿vale? Incluso podéis hacer la relajación aquí, con las palmas mirando al techo, cerramos ojos y relajamos. ¿Bien? Si lo hacemos sin pared, ¿vale? Que al principio, si es de las primeras veces que lo hacemos, ¿vale? Prefiero que lo hagáis en la pared, ¿vale? Si lo hacemos sin pared, pues podemos estirar piernas, dejarlas de los lados y relajar aquí. Bien, una vez relajamos, ¿vale? Mantenemos todo lo que queráis, ¿vale? Aquí podéis relajar lo que queráis, ¿vale? La relajación depende de cada uno, ¿vale? Lo que necesite, lo que le pida al cuerpo. Bien. Cuando acabemos nos tomamos de lado. Apoyamos manos despacito. Y nos vamos sentando con piernas costadas. Apoyamos manos a los lados, inspiro, junto a palmas de las manos. Expiro, manos al pecho. Y nos vamos a dar una de las manos al rostro. Y bajamos manos. Bien. Con esto acabamos por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, ¿vale? Las posturas invertidas. Esto lo podemos hacer en todas las clases, ¿vale? Son clases cortitas. Pero siempre al final, si queréis meter posturas invertidas, está genial, es lo ideal, ¿vale? Y luego ya al final, ya depende de cada uno, también la relajación. Bien. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Y, bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 Gracias.